Llanta de repuesto y todas las herramientas necesarias para cambiarla es uno de los requisitos que todo el conductor debe cumplir para circular con su vehículo. A este requerimiento se suma el extintor, al menos dos triángulos y el chaleco reflectante de la luz. Revisar el extintor es importante, verificar que funcione y su vigencia es parte de los deberes del dueño del vehículo o conductor. En ese sentido, el director general de la Policía de Tránsito, Germán Marín, explicó que el extintor debe estar vigente y se pueden usar equivalentes a los triángulos. Algo muy importante es estar atentos a que el extintor funcione y a la fecha de vencimiento. Asimismo, dijo que se pueden usar elementos análogos a los triángulos como pueden ser conos. Acá lo importante precisó es enfocarse en la seguridad. Están retomando por eso esos aspectos a la ley de tránsito para aconsejar y orientar a los usuarios. Al respecto, también aclaró que la llanta de repuestos es necesaria únicamente en los casos en que la naturaleza constructiva al vehículo lo permita. Hay vehículos que no vienen estructurados para ello, de ahí que son una excepción. Elementos como los lagartos, foco, botiquín o tijeras no son requisitos desde octubre de 2012 cuando se publicó la nueva ley de tránsito. Sin embargo, los cables para pasar electricidad o lagartos siempre valdrá la pena portarlos, indicó Marín. Adicionalmente, para la circulación legal de los vehículos, se recuerda que como mínimo deben tener parabrisas delantero y trasero. En los casos que aplica, bocina en estado que esté bien, velocímetro en kilómetros, aunque puede venir en millas, en tanto también venga en kilómetros. El volante debe ir a la izquierda o al centro, pero nunca a la derecha ni se permiten modificaciones para reubicarlo a la izquierda. Asimismo, todos los asientos deben tener cinturones de seguridad, de tres puntos los laterales obligatoriamente, así como retrovisores y todas las luces en buen estado, escobillas, apoyacabezas y desempeñador del parabrisas. Marín puntualizó que ocasionalmente se observan vehículos circulando sin parabrisas o sin guardabarros, a veces como consecuencia de un accidente. En ese sentido, recalcó que no se puede circular bajo esas condiciones. Deben colocar el búmper o el parabrisas para poder circular. Ocurre mucho que dejan el búmper en reparación y circulan con el vehículo o están a la espera de la importación del parabrisas. Esto, según la Policía de Tránsito, no es permitido.